A raíz de los cambios en el sistema de televisión de Cervicops, es decir, el paso de televisión análoga a digital y además el aumento de canales, algunos empleados de la cooperativa estarán visitando los hogares de los usuarios, brindando asesoría personalizada. Por ejemplo, para sintonizar la totalidad de los canales, se debe programar el televisor. Es por ello que 13 colaboradoras de Cervicops debidamente identificadas estarán en las viviendas de los usuarios. Les quiero presentar entonces nuestro equipo de trabajo, ellas es Angelo Aiza y Paola Gómez. Algunos que no me conocen todavía, mi nombre es Karen Montañez, he estado varias veces acompañándolos en el canal y también en la emisora. Les quiero contarles que nuestra visita en el municipio de Sonzón es para asesorarlos sobre el nuevo cambio del sistema de televisión. Se agregaron nuevos canales al sistema y por ello vamos a estar ayudándoles a programar sus televisores. Es importante que los usuarios tengan presente que la visita se hará durante las próximas semanas y que las personas estarán debidamente identificadas por Cervicops. Únicamente nosotras tres estamos realizando el trabajo de la asesoría sobre el tema del cambio del sistema de televisión. Solo Angie, Paola y Karen Montañez están encargadas de este proceso, por favor. Nosotras estamos identificadas con Carnet, entonces ya saben Angie, Paola y Karen. Inicialmente la visita por parte de las funcionarias de Cervicops será en la zona sur del municipio y en las próximas semanas estarán en los diferentes barrios de Sonzón. Bueno, queremos realizar una invitación muy especial a todos los usuarios del sistema de televisión para que nos reciban en sus hogares y podamos compartir y enseñarles nuestro conocimiento acerca del sistema de televisión. Quien desea obtener mayor información se puede comunicar a la línea telefónica 311-321-1029 o directamente en las oficinas de Cervicops, ubicadas en el supermercado Cervicafé.